¿Qué está, profe Clarindi? Toquemos el tema, señores. Eso tiene una implicación. Eso se guarda en la memoria emotiva de los niños. Cuando son grandes. Participar en la selección de su... A los papás no nos gustaba mucho porque era como elegir. Claro. Entonces eso podía ser más caro. Por supuesto. Eso podía ser más caro. Pero cuando era chiquita yo las llevaba al supermercado. Entonces lo que yo hacía en el supermercado. Todo lo que ellas elegían yo lo ponía en el carrito. Y así mismo yo iba sacando y lo iba dejando en otro sitio. Y tal cosa. No sé. Tú la pusiste. En mi casa las elecciones son dentro de un presupuesto. Tú puedes elegir X o Y. Si no hay, no hay. Bien. Pero cuando se iban al colegio uno se preparaba. Pero es importante. Eso forma parte del ritual del regreso a clase. Pero el doctor se iluminaron los ojitos. Cuando tú le preguntaste eso y él te dijo, bueno, sí. Sí. Yo quería elegir mi cuaderno de transformer. A veces me llevaban y a veces no me llevaban. Lo que pasa es que ahora las cosas han cambiado mucho. Y hay muchos colegios, por ejemplo. Pero es justamente lo que estamos diciendo. O sea, ha cambiado tanto y se ha perdido una parte importante. Eso forma parte del ritual de la vuelta a la escuela. Claro, tú te acuerdas que hubo un momento, no me acuerdo en cuál, que hablábamos de que hay muchas cosas que se han perdido porque nos enfocamos tanto en darle a los hijos lo que no hemos tenido que se nos olvida darle lo que sí tuvimos. Lo que sí tuvimos, claro. Y a mí me parece que una de las tradiciones es justamente esa. Bueno, creo que era en Navidad porque hablábamos era de la traducción de los regalos, de los reyes y todo aquello. Pero efectivamente, ¿por qué? Porque eso era como un paseo, el paseo de buscar las cosas escolares, era como un paseo para la tienda. Muchas veces era en la Duarte, otras veces era en Villa Consuelo. Borrando más el libro. En el Conde, que también se hacía en mi época. Sí, todavía se hacía. Sí, sí, sí. Y peinábamos, peinábamos toda la... Bueno, ya después uno iba como encontrando un librero que vendiera libros de segunda mano. Y entonces tú tenías como el contacto con ese librero y le decías, me falta tal. Te aviso cuando te lo consiga. Pero imagínate que... Pero que sepa que ya no se puede. Ahora sí o sí es con la pizarra que hay que llenarlo. Sí, pero eso no importa. Porque nosotros borrabamos, se borraba con liquid paper también. Claro, pero yo también creo que eso es una cuestión de colegio, de decisión de escuela o colegio. Porque no siempre es con la pizarra. Pero bueno, vamos a ver parte del ritual de adaptar a estos chicos para la vuelta a la escuela. Imagínate, yo recuerdo muchísimo que esos viajes de compra de escolares, hablamos de uniformes, de útiles y todo eso. Zapato. Yo me acuerdo hasta donde nosotros comíamos en el Conde. Y esas memorias, eso, señores, la memoria emocional que eso guarda, el recuerdo, lo que tú le vas a contar a tus hijos, a tus nietos y recordar es vivir. Claro, claro. Yo me acuerdo que eso era, seguro, yo me imagino que esa pizzería la quitaron, la puedo decir. ¿Cuál? Petrus. No sé si está en el Conde, había una pizzería que se llamaba Petrus y un sitio que era de hamburgers, que eran los imperiales. Ah, no, claro. ¿Y los imperiales? Era una heladería. No, 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 era una heladería, pero los mejores hamburgers de todo ese pedazo estaban en los imperiales. De hecho, se daba uno viaje a los imperiales a comer hamburgers. Y a comer helado de agua de coco. Eso era una cosa. Y yo estaba un bicho chiquitico, pero esos eran los paseos. Y terminaban la compra de útiles escolares, que para mí era una tortura el tema de medirme ropa y tela y cosas para el uniforme. Para mí, cruzar frente al palacio y aflomar y ver la tela de mi uniforme, que mi uniforme tenía pespunte. ¿Qué es eso? Una puntada que era como alternada. Y había manujos, zapatos y el cinturón que era de antes. Y había un comercial muy famoso de canciones muy famosas, de un comercial en específico que todavía nosotros vemos el nombre de la tienda. Bueno, ese también. Señores, ¿yo era la voz de Prín? ¿Es verdad? ¡Claro! La tienda que te viste a ti. La tienda que se viste a ti y también de mí. Pero era una niña que hacía eso. La locutora era yo. No, 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 yo no era la de la canción, pero la del cierre. Busquen el comercial, Joan, el comercial de Prín. Yo me acuerdo el comercial de Prín. Busquen el comercial de Prín, la voz era mía. Prín, la voz otro día. Había una que era con niños que estaban escogiendo sus útiles escolares. La Gran Vida. Cedería, California. ¡Ah! Cedería, California, la tienda del escolar. Ahí está. En el cantero, tan lejos, siente el cón. Y ahí no más. Pero para los cuantamentos, bien surtida todo el tiempo. Con presiones especiales, nenas, 100 metros. Y más para el escolar. ¿Ves? Eso yo creo. Eso marca una pauta. Yo creo que el tema de la memoria emocional se acaba de hacer. responder solo. ¿Lo ves? Ella misma. ¿Lo ves? Lo que lo veía tanto. Mírale la cara, mírale la felicidad. Sí, es un anuncio chulísimo. Y eso forma parte. Es que eso forma... Bien. Y del vínculo emocional que tú formas con tus hijos. Eso puede formar... Puede que no esté presente. Pero la verdad es que fíjate la alegría que produce en ti. Entonces, si ciertamente... Y bebiendo café. Era un anuncio chulo. Si ciertamente la escuela y el mercado hoy día no te lo oferta, tú puedes crearlo. Mira, claro. Y si te lo oferta. Perdona, tú puedes crear esa memoria. Y sí, porque es opcional. O sea, claro, hay colegios que te lo facilitan. Hay colegios o hay centros educativos que te facilitan muchas cosas. Pero eso no quiere decir que todos lo hagan. O que tú tengas necesariamente que comprarlo todo dentro del centro educativo. Y que te vendan los libros forrados. O que te forren los libros. ¿Tú sabes lo chulo que es chiquísimo? Por ejemplo, Mateo nunca ha forrado un libro. Ni yo tampoco. Hay gente que da el servicio. No, es que el colegio me da el servicio. No, no, no. Por ejemplo, oye lo que pasa. Yo forraba libros. El colegio donde están mis hijos me piden muy pocas cosas. Los materiales lo tiene el colegio. Yo puedo llevar... ¿No tiene mascota? No. ¿No tiene mascota? Es que se la van allá. Bueno, ya. Ah, se la van allá. ¿Y eso no va a la casa? No, se quedan allá. Es que nivel inicial, así pequeñito, normalmente no. Y en primero tampoco se quedan allá. Bueno, pues entonces, ¿cómo creo esos rituales que me produzcan esa emoción? Acuérdate que a primer grado subimos con seis años. O sea, que ya a partir de primer grado sí utilizamos cuadernos, sí utilizamos lápices. En nivel inicial no tanto, o no debería darse tanto. Oye, oígalo, oígalo. Conrilla por solamente 574 pesos con 99 centavos. Bultos para pañales a 149 pesos con 99 centavos. El plato térmico Farlin está a solamente 34 pesos con 99 centavos. A 74 pesos con 99 centavos el cubre colchones Alexander. Dos baberos de muñeco por 7 pesos con 99 centavos. A 19 pesos con 99 centavos, zapaticos Spencer. Y un paquete de 100 hisopos a 3 pesos con 99 centavos. En la Duarte 109 y en la Mella 302. La tienda de mejores precios para las embarazadas. Para equipar totalmente al bebé, a los niños y hasta los jebitos. Pero claro, mil pesos, mil pesos, mil pesos, mil pesos, mil pesos, mil pesos, mil pesos al mes me pagaban, claro. A mí me gusta mucho. Al mes, al mes, un mil pesos por el mes, era mil, no, ochocientos. No sé cuánto era eso. Pero a mí me gusta mucho de ahora, por ejemplo. Pero mi amor, si un babero costaba tres pesos yo me podía comprar. Te devolvían el chelo, con 3.99 y te devolvían el chelo. Ya eso no existe, ahora te regalan sueños. No, 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 no. Te devolvían. Eso, eso, eso lo hacía, esa cuenta era de Freddy Ortiz. Y cuando se hacía la mención en vivo en el show del mediodía, si yo hacía la mención en vivo me pagaban ochocientos pesos por el mes, por hacer la mención de talento. Pero por eso, no, eso, bueno. Se grabó ya. Se grabó y jamás. Díaz, ¿te pagaron una vez? ¿Ahora sí? ¿Y qué tú creías? Ay, no, esos contratos se renuevan. No, mi amor, y eso no tenía fecha. ¿Eh? Tú vendes los derechos. Totalmente. Eso es como el Corintu Bancas a los otros días. Estaba cantando frisado en el tiempo, la misma edad. Mira, entonces, ¿qué incluimos, Clarindi, para regresar a clase? Rutina de sueño. Pero vamos a ir. Rutina de sueño. Rutina de alimentación. Otra vez a la rutina del baño. Bajar los decibeles. Empezar en las tardes a bajar la actividad que no sea tan física, a empezar a leer cuentos, menos pantalla. Si le dejamos, como dicen algunos padres, las vacaciones de las pantallas, empezar a reducirlas, cronometradas en caso de que la usen. Ojalá y no las usen. Eso sería lo ideal. Pero sí las usan, si escogen, utilizarlas. Empezar a bajar el tiempo y empezar a cronometrarla. Yo siempre cuando vamos a utilizar pantalla, yo soy de las que les exhorto a los papás a que les permitan a ellos gestionar el tiempo que van a utilizar en pantalla y la cantidad de veces que ellos cojan, de la siguiente manera. Ok. Tienes media hora durante el día. Esa media hora tú la vas a distribuir como tú quieras. Ok. Siempre y cuando no pase, de tal hora, dependiendo de la hora que duerman. Lo recomendable es que las pantallas nunca entren a la habitación. Nunca. Y estén en lugares como la sala, el balcón. En áreas comunes. Por supuesto. Para la familia. Totalmente. Y que sea un espacio donde los padres puedan tener acceso a lo que los niños están viendo en las pantallas. Porque se ha dado el caso de que muchas aplicaciones que son supuestamente para niños tienen contenido que no son tan para niños. Y no hay para el control que sirva ahí. Por supuesto. Entonces tenemos que tener un poquito de cuidado con eso. Pero es media hora durante el día, gestiona tu media hora. Ok. ¿Cómo lo vamos a hacer? Perfecto. Podemos usar un cronómetro, podemos utilizar un reloj de arena, podemos... Siempre con algo concreto. Además de todo, eso le va a ayudar al niño también a tomar decisiones. Muy bien. Entonces tú vas a tener el control de esto dentro del marco que yo te lo doy. Ok. O sea, tú tienes este límite, tú lo manejas dentro de tu límite. La rutina del baño. Por ejemplo, mira, en mi casa cuando solicitan ir a dormir en mi casa es sin pantalla. Ok. En mi casa no se lleva pantalla. Hay reglas donde quiera y las reglas que hay en casa no tienen que ser en la casa del tío, de la tía, de la mamá, del abuelo, del primo, de todo el mundo. O sea, cada casa tiene sus reglas. Preparamos el bulto, preparemos el uniforme. O sea, es como permitir que ellos se emocionen con su uniforme nuevo. Y ser parte de eso. Y si hay un cambio de colegio. Si hay un cambio de colegio es importante que antes de que se termine el año escolar, el niño ya sepa que va a un colegio nuevo y pueda hacer un ritual de despedida de su colegio. Porque en los colegios, si nos pasamos un año escolar en un colegio, hay un vínculo afectivo hasta con el plantel. Sí. Ok. Y con la familia también. Con los amigos, con las familias, con las maestras. De hecho, yo siempre digo que cuando hay un cambio de año escolar, que hay cambio de maestra, que hagan ese ritual de despedida. Normalmente dejan que se van de vacaciones, ya, te fui. No, 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 no. Vamos. O sea, es llevarlo al consciente. Y de sus compañeros también. Y de muchísima gente y espacios. Entonces, sobre todo si hay un cambio de colegio, un cambio de plantel, hacer ese ritual de despedida y conocer el plantel nuevo antes de entrar a clases. Que el niño pueda ir y conocer el espacio. Si puede conocer la maestra sería lo ideal. No siempre se da el caso. Pero que se vaya preparando emocionalmente para el cambio. Yo paso, yo tengo como dos semanas que trato todos los días de salir un momento y pasar a Mateo por el frente de su colegio y le pregunto, ¿tú sabes qué es eso? Me dice, sí. Él está muy emocionado. Pero eso que tú dices, es un duelo familiar cuando tú cambias de colegio. Y si imagínate si es un duelo familiar para ti que eres un adulto, imagínate para él que lo vive. Claro. A mí me dio durísimo. Incluso puede pasar con un cambio de grupo en el mismo plantel. O sea, yo estaba en el grupo A y me pusieron al grupo B. Entonces, ya yo no estoy con fulano, fulano, fulano. O me cambiaron de aula, o me cambiaron de maestra. Cuando en un año escolar, a mitad de año escolar, hay un cambio de maestra, hay un duelo que se vive. Porque es una pérdida. Y toda pérdida es un duelo. Y son métodos de las días diferentes. Tienen que acostumbrarte a un colegio nuevo. En conclusión, para despedirlos, Ay, pero el tiempo como... Ayude al niño. Hágalo parte. Hágalo parte de todo lo que tenga que ver con su año escolar. Hacerlo parte de las decisiones dentro del marco que los padres escojan. O sea, tu límite es este. Dentro de ese límite, toma decisiones. Y hacerlo parte de su proceso. No imponerle nada. Entendemos que porque son niños no entienden las cosas. Los niños entienden mejor que cualquier adulto. Cinco, seis años, ya él puede involucrarse en preparar su mochila. Un año. Desde el año. Desde el año. Preparar su mochila. Vamos a doblar el pantalón porque va en la mochila de un niño de un año que va muda de ropa. Y pañales. Pañales. Wipes. Ok, mi amor, vamos a preparar tu mochila. Vamos a doblar el pantalón. Vamos a poner esto. Vamos a poner aquello. Ven. Entonces, tú lo abres, lo pones. Desde el año se puede. Claro. Entonces, hacerlo parte. Y una nota importante. Diga usted, doctor. Sí, con relación a lo que hablabas de los electrónicos, hay aplicaciones que te permiten controlar el tiempo. De Microsoft, de Google o de Apple. Claro. Y Apple también se apaga. Es importante porque le puede decir a qué hora se apaga, a qué tiempo va a durar cada día. Y es muy útil porque ya, o sea, mi niña usa mucho la tabla ahora en vacaciones y se le cierra a las nueve de la noche y se le abre dos horas al día. Y ella sabe, dice, yo tengo una hora, déjame guardarla para ahorita. Claro, justamente tener esa conciencia. Ella administra su tiempo. Ella administra su tiempo. Exactamente. Bueno, pues, feliz regreso a clases, chicos. Feliz regreso a clases. Insisto, yo sé de uno que tiene que estar más contento que la mamá. De uno particularmente, que tiene que estar muchísimo más contento que la mamá. Ay, Joan, yo estoy como bonita. Estoy como graciosita. Como graciosita estoy. Me dice Lea, me dice Lea, hasta perfume me puse. Ah, para que vean. Me dijo Lea que les dé la siguiente información. Que llegó el rey. No, no es Luis Vargas. No, ese no. Ese vive aquí. Esa es mucha diferencia. El rey de España. Solo acompañado. Él vino solo porque la familia está de vacaciones en la playa. En Maribé. Eso es uno. Y dos, dice Lea, presten atención. Dos puntos. Que recuerden que Dijeset publicó la ruta. No, si es un desastre, es un desastre porque usted quiere. Porque ahí hay una explicación que dice, esta, esta, esta y estas calles estarán cerradas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ir a la ONU en septiembre. Y la gente que vive en Nueva York se prepara para esa contingencia porque sabe que calles están cerradas. Entonces, a donde me llevó Lea es a que les comparta a ustedes la información de que los usuarios del metro, la parada Mamá Tingó está cerrada por temas de seguridad. La parada Mamá Tingó es la parada que llega hasta el Jardín del Teatro Nacional y toda, toda esa área, ¿la qué? No, no, no es la Mamá Tingó, me parece. ¿No es la Mamá Tingó? No, creo que le voy a los gritos. Perdón, perdón. La parada, la parada Cassandra de Amirón está cerrada por razones de seguridad. Está cerrada por razones de seguridad. Para que usted no se incomode porque no puede llegar hasta allá. No hay acceso a esa parte, no hay acceso, no solo a esa línea, a esa parada. No hay acceso para que usted lo sepa, para que no se incomode. Por un tema de seguridad, eso no está accesible. Ok, nos juntamos mañana. No podemos ir a darle un beso al Rey. Rey, estamos aquí. Nos juntamos, no, mañana no, mañana no se trabaja. No podemos ir a darle un beso al Rey. Vaya, vaya, láncese. Rey, ¿tú qué? Láncese, vaya. Tú puedes ir. Tú puedes ir, amigo, que yo no quiero que te...